Este miércoles, el actor Pablo Lille fue formalmente acusado de homicidio involuntario por la Fiscalía del Estado de Florida, Estados Unidos. El mexicano se declaró inocente ante la Corte del Circuito Judicial 11 de Miami-Dade, continuando su proceso en arresto domiciliario. Lille es acusado de haberle causado la muerte al residente cubano Juan Ricardo Hernández, luego de golpearlo el 31 de marzo por un incidente vial y huir de la escena. Cuatro días después, el hombre de 63 años de edad fue desconectado por sus familiares de los aparatos que lo mantenían con vida en el Hospital Jackson Memorial. Fue entonces que los cargos contra Pablo Lille pasaron de agresión a homicidio involuntario. De hallarse culpable podría pasar hasta 15 años en la cárcel.